Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, Santo y el Cabernario, y en esta hora, Blu-Dembro y el Bulldog. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en un ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en un ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. El santo, el Cabernario, Blu-Dembro y el Bulldog. El santo, el Cabernario, Blu-Dembro y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar. Se sentía enardecida sin cesar. Mételé la Wilson, mételé la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítate el candado, píjale los ojos, sácalos del ring. Mételé la Wilson, mételé la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítate el candado, píjale los ojos, sácalos del ring. Mételé la Wilson, método, píjale los ojos, sácalos del ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el fin luchaban los cuatro rudos y no los de la prisión, el santo, el cabernario, el demonio, el bulldog. El santo, el cabernario, el demonio, el bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentían ardecidas sin cesar. Métale la bolsa, métele la bolsa, la quebradora y el tirabuzón, quítate el cantado, píjale los ojos, los pelos, sácalo de ti. Métale la bolsa, métele la bolsa, la quebradora y el tirabuzón, quítate el cantado, píjale los ojos, sácalo de ti. Métale.